Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, lunes, acompáñame a conocer la información más relevante que 10 noticias ha preparado para usted. A partir de hoy, 1.776.630 alumnos de los distintos niveles educativos de todo Chiapas regresaron con normalidad a clases, informó la Secretaría de Educación Estatal. Concluye la introducción de tres drenes pluviales en Tuxtla Gutiérrez e iniciaron los trabajos de la segunda etapa de modernización del Boulevard Belisario Domínguez, de 28 de agosto hasta la calle Privada del Río. Al mediodía de este lunes, en edificios públicos y privados de Chiapas se realizaron simulacros de sismo al conmemorarse este 19 de septiembre, el Día Nacional de la Protección Civil. Se activa alerta Amber para localizar al bebé Daniel Ezequiel Balcázar Méndez, de dos meses de edad, quien se encontraba con su madre y fuera sustraído mediante engaños el 16 de septiembre en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez, por una mujer que se hizo llamar Adriana, de tez blanca, 1.55 de estatura, cabello negro y lacio, complexión robusta y ojos negros. En información nacional, con el izamiento a media hasta de la bandera monumental del Zócalo Capitalino, fueron recordadas las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. El dólar alcanza un nuevo máximo histórico al venderse por primera vez en 20 pesos con 9 centavos. Y en Cultura, en el marco de las Noches de Copoya, este sábado se llevó a cabo la plática de la Federación de Chiapas a México, a cargo del maestro José Luis Castro Aguilar. Hasta aquí con la información más relevante de 10 Noticias, acompáñenos también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como 10 Noticias. ¡Gracias!